¡Aleluya! 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 ¿Cómo necesitan? La gratitud que hay en mi ser Para Dios mi salento Él me restauró Yo no he aprendido nada Cuando Él me rompó Y ahora Yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso Maravilloso No hay Dios No hay Dios No hay Dios como mi Dios, maravilloso, 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 nuestro Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Un sacrificio de la alabanza Con jubiló mi bandita Y cantaré a Jehová Descienda el fado, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios Descienda el fuego, descienda el fuego Desciende el fuego de Dios, haré un altar para Dios Por la acrimiento de la manza, por jubilón y danza Y cantaré a Jehová Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios